¿Qué onda gente de YouTube? Estamos en una segunda parte de Cumpliendo Mis Retos. Vamos con el reto de Angélica Guzmán. Baila despacito vistiendo ropa de mujer y tacones. Baila despacito vistiendo ropa de mujer y tacones. Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que yo voy. Tú, tú eres el mal y yo soy el metal, me voy acercando y voy armando el plan. Solo compensarlo, se hace que era impulso. Ya, ya me estás gustando más de lo normal, todos mis sentidos van pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún atenduro. Despacito, respiro tu cuerpo despacito. Deja que dedique a tus rosa al oído. Para que te acuerdes si no estás conmigo. No, sin ningún atenduro. No, sin ningún atenduro. Y crees en mi boca. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por ahora vamos con el reto más pedido. Sal en pantaloncillo. Estamos aquí, parece que no hay mucha gente en la calle. Estamos cumpliendo el reto. Están la gente mirando a uno. Eh, miren la gente allá curándose. Compadre, miren la gente allá mirando a uno y toda la vaina. Duro, suscríbanse. Ya corta lo cojo yo. Tengo un flow pesado. La gente mirando a uno, ah. Bueno gente, vamos al próximo y creo que último reto. Saludos a Mercedes Alejandro y a Yaciel Tejera, que fue el autor de este reto. Él dice cómete un ajo entero. Un ajo. No chiquito, no chiquito. No chiquito, no. Hey, tu no me ha abusado me crazy. Buen reto Hasta un próximo video Dejen like y suscríbanse